El Papa Francisco volvió a reclamar la paz en el Ángelus del domingo. Agradeció la presencia de los miles de peregrinos que le acompañaron en la vigilia de ayuno y oración el sábado por la noche y también a todas las personas de diferentes religiones que se habían unido en todo el mundo a esa iniciativa. El Papa explicó que la única guerra que hay que afrontar es la batalla contra el mal, evitando caer en el engaño y rechazando actuar por intereses económicos. Tante guerre, se tú no estás capaz de hacer esta guerra profunda contra el mal, no sirve nada, no sirve nada, no sirve nada. Esto comporta, tra l'altro, esta guerra contra el mal comporta Dire no al odio fratricida e alle menzogne di cui si serve. Dire no alla violenza in tutte le sue forme. Dire no alla proliferación de armas y al loro comercio ilegal. Dire no al odio fratricida, no sirve nada, no sirve nada, no sirve nada, no sirve nada. O una guerra per problemi, o è una guerra commerciale per vendere queste armi nel comercio ilegale. El Papa Francisco repasó la situación de Siria, Egipto, Israel, Irak y Líbano y pidió a todos que recen para alcanzar una paz duradera en todo Oriente Medio. El Papa Francisco